Música Hola, muy buenas futuros diamantes Bienvenidos a esta partida de Aurelion Jungla He visto que donde mejores resultados ha estado teniendo Eran la jungla, y digo si, pues yo me pido el Aurelion Jungla ¿Con que runas vamos a jugar Aurelion Jungla? Pues con las runas de Rumble Jungla Attack Speed y AP básicamente queremos Vamos a jugar a esto con rojas de Attack Speed Amarillas de armadura plana Quintesencias de AP Y azules de AP también Vamos a reventar, ya veréis Me voy a leer las habilidades ahora de mientras, a ver, lo primero la pasiva Cire Stars Hola, esto es en plan la W De, hostias, como mola el Aurelion Tío, o sea, hola Está guapísimo, ¿no? Esto lo tiro hacia aquí o hacia allá A ver Pum, vale, es en plan una Q de Galio Chavales, voy más perdido Que... no sé, tío Pero, ¿por qué? ¿Por qué se aleja tanto? O sea, no entiendo Mi pasiva se aleja de mí Quiero que te acerques No me entero de nada Pero, que os acerquéis O sea, si voy siempre en una dirección Voy cada vez más rápido Vale, voy a ir siempre en esta dirección Y entonces la E me podrá dar Como un sprint, ¿no? Venga, vamos a ver, vamos a ver Voy a intentar, me quedaré harto Mira, 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 mira 3 de E Cuando tenga Vale, ahora lo tengo No sé qué coño hago What the fuck Esto es inútil Hola ¿Tú? Pero, pero, pero ¿Por qué pegas así? A ver, voy a tirarle una R A ver qué coño hace mi R ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡El jungler enemigo! ¡Oh! ¡Aurelio Zonmin! ¡Sainz Beta! ¡Vamos! ¡Venga! Autoatacando, ¿eh? ¡Me activo la W! ¡Te hago daño! ¡Oh, oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Jejejejejejejejejejeje! ¡Oh my god! ¡Aurelio Zon! ¡Está roto! ¡Usa la Ku mientras te mueves! ¿What? ¿Hola? O sea, si yo tiro la Q Puedo como perseguirla y me huye de mí ¡Boom! Vale, vale, vale He entendido ya como funciona este campeón ¡Buah! Está rotísimo entonces ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, vale, también es un poco de papel ¿No? Mira, mírate Mírate esto Vamos, vamos, vamos ¡Boom! ¡He pegado una bola aquí enorme! ¡Vamos! Bueno Dentro de lo que cabe mejor que la primera partida Casi intento hacerme la play ahí, ¿sabes? He tirado pelotas ¡Vamos! Te viene a por mí ¿Hola? Que nos gana Yo soy xpeque, chavales Xpeque Eh... Muchas gracias por haber visto esta partida, chicos Eh... A la gente del stream Muchas gracias por haber estado aquí conmigo Compartiendo vuestro tiempo Vamos a seguir ahora con más Vamos a echar una de painetop Y ya se acabará el streaming por hoy Muchísimas gracias por estar viendo el streaming Y voy a... Voy a invitar ahora a suscriptores Esta partida la hemos echado con viewers Así que ahora vamos a invitar a suscriptores Bueno, adiós, YouTube Adiós, YouTube Y ya se los hagan Un saludo No te pierdas 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 Ok, pues Gracias por ver el video